Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love. Se me había ido el nombre de Darío y le iba a decir Max. Dije, me lo he equivocado. Y bueno, continuamos con la aventura. Nos sonreímos con ternura hasta que entrevé una silueta detrás de Lisa en el marco de la puerta. Una silueta absolutamente indeseable, la de Cassidy Spark. Oh no, ella no. Ay, señor. Me levanto de manera precipitada de la silla y por poco tiro el café. ¿Pero qué? Me largo, básicamente. Había olvidado. Tengo algo importante que hacer para Gabriel. Nos vemos para la pausa. Ánimo, querida. Madre mía. Dejo a mi amiga y su mirada perpleja y corre de la puerta poniendo cara de tener muchísimo prisa. Cuando me ve llegar, Cassidy cruza los brazos sobre el pecho. Muy particularmente tiene cara de amargada. Me paro frente a ella y la desprecio sin pestañear. Nos enfrentamos con la mirada un instante y se me pasa por la cabeza y se ha de pincharla un poco. No sé que adopto la misma postura que ella cruzando los brazos. Ahora yo inclino la cabeza a un lado, mirando ostensiblemente mi reloj. Discúlpame, yo sí tengo cosas que hacer. Con rectos burlón se dibujan mis labios, mientras insisto mucho en el yo sí. Cassidy me sopesa con su cara de los malos días y luego da un paso para apartarse. Mi sonrisa burlón se hace aún más grande. La adelanto sin decir nada y me doy la vuelta para cruzarme con la mirada estupefacta de Lisa. Al final llego al ascensor con paso decidido, notando la mala mirada de la directora de recursos humanos a mis espaldas. De verdad que has tenido mucha suerte esta vez, Jasmine. Podría verte crucificado y en situ con tus comentarios. Extrañamente me siento mejor que cuando llegué. Las soluciones o es el efecto Lisa y su bondad apaciguadora, o es el efecto bálsamo de la directora de recursos, amargada. Me monto tranquilamente en el ascensor y dijo que me lleve hacia las alturas del edificio. La presión vuelve a mí cuando desemboco en la planta 42 ante las puertas del Open Space. Inspiro hondo y me meto en la boca del león. He hecho un vistazo al... Al árbol. Nadie. No hay que ver. Machizo conocida puntualidad. Paso de la manera más discreta posible por delante del despacho de mi manager. Menos mal que tiene la puerta cerrada. Ya solo faltaría que me cayera encima. Me instalo en mi puesto y suspiro largo y profundo al ver la montaña de documentos que me están esperando sobre la mesa. Oye, ¿quién dijo aquello del trabajo es algo? Me gustaría decirle un par de cosillas. Me asusto con la mano en el pecho y me giro en la silla para encontrarme con la cara bonita de Max. No le he oído llegar. Qué susto masado, idiota. Hola. ¿Tienes algo que esconder? Se echa a reír con ganas y luego se sienta en su puesto tirando sus cosas sobre la mesa con su desenfado habitual. Vete tú a saber. ¿No estás asento de encontrarte un cadáver debajo de mi mesa? Princesa, no quiero saber lo que pasa por ahí abajo. Mi colega apunta con su dedo índice debajo de mi mesa y levanta una ceja poniendo cara de imbecil. Suspiro y levanto la mirada al cielo. No tiene arreglo. Y menos mal, le quiero tal y como es. ¿Qué cansan eres? Max se ríe y se deja caer como un peso muerto en su silla. Luego pone cara seria. ¿Recuperada de todo lo de anoche? Todo un instante, entre la pelea con Dary y la conversación con Joe y mis pies que me duelen aún, no sé qué responder. Estoy un poco perdida para ser sinceros. Y como si eso no fuera suficiente, echo de menos a mi hermanito. Recuperada no es la palabra exacta, pero estoy bien. Max se acerca y se inclina hacia adelante, sobre mi mesa. Habla con mi hermano después de haberte dejado en casa. Estaba enfadadísima contigo, ¿sabes? No aparto la mirada de mi pantalla. Me imagino. Nada de fío gustarle que la tomara con su tesoro. A mí tal menos que no estuviste brillante con eso. Le funfuño en mi sitio y suspiro cruzando los brazos sobre el pecho. No sé, no tuvo un comportamiento ejemplar. Dejamos que se instale un silencio entre nosotros. Luego Max se aclara la voz. Le miro y me di cuenta de que ha puesto una cara muy seria. ¿Qué pasa? Y eso no tiene nada que temer. Daryl te da su palabra. Me lo confirmó ayer. Así que no te preocupes por él, ¿vale? Tengo la sensación de que me quito un peso enorme de encima. Lo que me acaba de decir Max tampoco me sorprende tanto pensando el bien. Ya oí a él siempre me han dicho que Daryl era un hombre de palabra. Pero cuando me dijo que me las apañara sola cuando tuvimos nuestra conversación en Starlight, tomé el sentimiento de que me abandonaba también con lo de Jason. Gracias, esto... guay. Me aclaró la voz un poco incómoda bajo la atenta mirada de Max. Ya veo cómo se abatina la pregunta fatal. Y ahora que sabes eso, ¿qué piensas hacer? De momento currar. ¡Madre mía! Me pongo manos a la obra, pero me cuesta concentrarme. Las palabras de Max no dejan de darme vueltas en la cabeza. Y no me las puedo quitar de encima. Daryl fue increíblemente explícita anoche. Que me las arregle yo sola. Es claro, conciso y preciso. Mira mi despacho. Los documentos del Open Space como alma en pena. Y luego dices una tía vecida. Tengo que abrir los ojos. Mi trabajo en Carter Corp no me permitirá jamás reembolsar a Mashini. Mira, por ser positivo hasta la altura ya. No hay tiempo para alimentaciones. Hice lo que hice y lo asumo. No fue la mejor reacción posible, pero estaba dolida. Y aunque sea consciente de que necesito a Daryl, aún tengo mi orgullo. Pase lo que pase, encontraré una solución. Sola. Como siempre. Suspiro. Otra vez. La propuesta de Joe me vuelve a la mente. A decir verdad, jamás me la había quitado de la cabeza. No me queda otra, tengo que hacerlo. Ahora que he hablado tranquilamente con Joe, creo que podría salir bien. Cojo discretamente el teléfono del bolso y escribo un breve mensaje. Sin dejar de mirar a mi alrededor. Esta protagonista me pone muy nerviosa. O sea, literalmente me pone muy nerviosa esta mujer. Si llega Gabriel y me ve usando mi teléfono cuando debería estar trabajando, no estoy perdida. Al final envío el mensaje y me pongo de nuevo a trabajar rápidamente. Cinco minutos después, mi móvil se pone a vibrar como un loco traidor sobre la mesa. Me echo sobre él mirando estresada alrededor. La discreción la dejamos para otro día. Me di prisa en salir del open space y voy directa a la cafetería para aislarme y consultar la pantalla. Respirando antes de descolgar. Más vale tarde que nunca. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Lo siento, tuve que salir de la oficina. Por eso he tardado tanto. No pasa nada. ¿Qué me cuentas? No pensaba que hablaríamos tan pronto. Para ser honestos, yo tampoco. Pero eso me lo callo. Mira, con respecto a tu oferta, sigue en pie supongo, ¿no? Se ríe y luego me contesta con un tono un poco mordaz. Me alegra ver que sigues teniendo visión de negocios. No he cambiado la idea desde anoche. Si eso es lo que quieres saber. No comento su primera frase y sigo. Vale, ¿cuándo empiezo? En mi casa esta noche, a las siete. Te envío un mensaje, la dire... No, sí. La dirección. Soy puntual. Apenas tengo tiempo de abrir la boca y ha colgado. Unos segundos después me llega un mensaje con la dirección de Joe. Tengo un nota en mi interior de su actitud. Es cosa mía aprovecharme de todo eso con cabeza. Hay todo el móvil en el bolsillo. Salgo de la cafetería refunfuñando. Abro la puerta del Open Space y me choco violentamente con... Gabriel. Oh, perdón. Un despacito. Abro el Seymus siempre vestido de manera impecable. Con su sello en el dedo, estira el brazo hacia mí justo cuando me tambaleo con mis zapatos. Me endereza con mano firme y me encuentro frente a él, pareciéndome en disculpas. ¿Qué manera más curiosa de dar los buenos días, Jasmine? Buenos días, Gabriel. ¿Qué tal? Estaba... Contro es más culpable, no puede ser. Compresa por ir a ocuparte de los documentos que tienes sobre la mesa. Exactamente. De hecho, más estoy tan impaciente que voy a tener que dejarte. Le sonrío brevemente a Gabriel. Y me cuelo entre él y la puerta para ir a mi puesto. No, no, tú no te gire. Tú pa'lante. No me giro. Tengo mucho miedo de cruzarme con su mirada inquisitiva. Llego a mi despacho y me instalo algo nerviosa. Max nota mi desconcierto y levanta la cabeza para mirarme. ¿Va todo bien, Jasmine? ¿Pareces... nerviosa? Estoy bien, Max. He debido beber demasiado café esta mañana. Mi colega se encoge de hombros y se gira hacia la pantalla para volver al trabajo. Yo hago lo mismo y me paso el día muerto de impaciencia. Me he debatido sin cesar para no llamar. No, no, Adari. Me he aguantado. Aunque por poco cedo en varias ocasiones. Me digo que es él el que tiene que pedir disculpas. No yo. Que le den a él y a su sonrisa sarcástica. Al final de mi día de trabajo salgo de la empresa. Decidí a llegar hasta el final de mi gestión. O el vacas y saco de paseo a él viese un buen rato. Tal y como le había prometido esta mañana. Era celo el loco corriendo detrás de la pelota y os abrió la tranquilidad del parque. ¿Tú qué dices, Pequé? En cuanto toda esta cosa se haya terminado, nos largamos y nos vamos a vivir a Bora Bora. Alvis me responde ladrando alegremente. Vale, lo he pillado. Quiere la pelota. Se la lanzo de nuevo justo cuando mi móvil se pone a vibrar en el bolsillo. Para un momento me digo que ya miraré más tarde. Pero la curiosidad me lleva finalmente a echarle un vistazo a la pantalla de mi teléfono. Se me para el corazón un segundo. Luego se pone a pegar brincos para atrás. Y para adelante cuando veo el nombre de quien llama. Darie. No, no. A ver qué dice. Mi dedo se queda quieto en el momento de apretar el círculo verde. Evidentemente, más da con que vea su nombre para que pierda el control. Conociéndole, no estoy segura de que la conversación sea muy relajada. Miro el móvil indecisa. Elvis vuelve ladrando a mis pies. Pero de momento es incapaz de mirarle. Toda mi atención se concentra en el aparatito que estoy agarrando febrilmente entre las manos. Unos instantes después, salta el contestador. Bueno, ausento resuelto. Meto de nuevo el teléfono en el bolsillo, después de haberlo puesto en modo silencio. Vivo el método de la avestruz. Al menos así, si Dariel decide llamarme otra vez, no tendré que enfrentarme al dilema de responderlo, ¿no? Le tiro de nuevo la pelota a Elvis por última vez. Y luego le pongo la correa para volver a casa. Y aún me está esperando. Me quedo así con la ropa de ir a la oficina. Voy a su casa para trabajar, no para hacer un desfile. Me acaricio a Elvis antes de irme. Me pongo los zapatos y me meto en un taxi. Cuando llego a la dirección que Joe me ha enviado, me doy cuenta enseguida de que ya he estado aquí. Tengo ante el edificio que alberga el suntuoso rooftop, ¿no? ¿Rooftop? Ni idea. En el que participé para su videoclip hace unas semanas. Me quedo un momento pensativa. Mirando hacia la última planta, con la boca medio abierta, el edificio parece aún más lujoso de lo que recordaba. Le echo un vistazo al retrovisor central y veo que el chofer se está empacientando. Bajo la carrera y bajo del coche. Si aún me lo preguntaba, ya no hay dudas, se gana bien en la industria musical. Llamo al telefonillo para que sepa que estoy aquí. El portero automático chirría y oigo la voz de Joe. Lejos de ser la voz cálida y musical de siempre, ahora suena autoritaria. Llega cinco minutos tarde. Sube. Sube. Vale, tengo un frente a la estrella. Espero que no se la esté de vivo. Me acerco al micrófono del telefonillo con la esperanza de que oiga bien lo que le voy a decir. Gracias por este recibimiento ante todo. Cruzo el holder inmueble y me dirijo hacia el ascensor. Cuando por fin llego a la inmensa terraza, Joe me está esperando. Joe está apoyado a una pared de madera desenfadada y me mira de arriba abajo con descaro. Le avento la vista al cielo. Vaya, vaya. Mis me hago desear en carne y hueso. Paso. Cruzo los brazos sobre el pecho para hacerle ver que estoy perdiendo la paciencia. Bueno, ¿puedo entrar o...? Veo que está... Bueno, veo que está súper de buen humor. Da gusto. Pone cara de divertirse. Le sigo adentro y descubro un vasto espacio. De un lado, un salón comodísimo. Del otro, un bar bien equipado. Hay discos de certificación colgados un poco por todos lados y me sorprendo pensando que es mucho más conocido de lo que imaginaba. Eso, lugar es inmensa. Debe hacer por lo menos cinco veces el tamaño de mi piso. Tu despacho, tu corro. Te dejo que te estales. Y Joe me señala la gran mesa del cristal... Bueno, de cristal del salón, sobre la cual hay un montón de documentos. Un director de grano. Como a una le gusta. Bueno. Me asiento en una silla y cojo un primer dosier para echarle un ojo. La comunicación de mi última pieza. Ya, más glorioso. Entiendo que necesites a una profesional. ¿De tipo una profesional como tú? Por ejemplo, sí. Consuelto un momento los documentos y suspiro. Efectivamente, ahí trabajo. Bueno. Todo esto es muy bonito, pero me va a costar mucho trabajar solo con unas hojas y un boli. ¿No tienes un ordenador? ¿Por qué me tomas? Joe Kids está a la última de la tecnología, bella. Espera, yo te traigo lo que haga falta. Ya vuelve rápidamente con un portátil última generación bajo el brazo. Se siente delante de mí y cuando se echa para atrás, su mano se posa en mi hombro. Carraspeo Guaradal a entender que me siento incómoda y le retiro la mano un poco demasiado lentamente para mi gusto. Gracias, bueno, ¿en qué estábamos? Enciendo el ordenador bajo la mirada insistente del rapero y me meto en su comunicación con una voluntad teñida de dudas. Espero que esta colaboración funcione bien y que Yehu haya captado el mensaje. Yehu se sienta en una silla a mi lado y me mira a trabajar. Paso. En el fondo me da completamente igual. Que mires si le apetece, mientras cumpla con su parte del trato. Abro la composición precedente para la maqueta y es oprimar unos visuales poco afortunados. ¿Qué estás haciendo? Me trabajo. Habíamos quedado en eso, ¿no? Ya, pero yo pensaba que ese visual... Este visual estropea toda la composición. Parece que lo hayan puesto encima del resto. Ahora, si no te importa dejar que haga aquello por lo que me pagan. Yehu pone las manos en alto como signo de rendición y se aparta de la mesa para ir hasta el imponente sofá que tengo enfrente. Yehu pone cuidado en no quitarme el ojo de encima. Viva la confianza. Me pongo de nuevo al trabajo. Yehu hace como que juega en el teléfono, pero yo sé que no me pierde de vista. Al principio no le doy mayor importancia, pero a medida que van pasando los minutos, más me pregunto a qué está jugando. Yo paso de él, la verdad. Se llevo concentrada en la pantalla, pasando de la mirada insistente del rapero. Él me mira de manera cada vez más insistente. Lo veo por el rabillo del ojo. Ya va siendo hora de que cambie de sitio yo. Hasta cuando me dispongo a levantarme de la silla, Raúl rom... Uy, perdón. Yehu rompe el silencio. No estás cómoda ahí. De pronto me di cuenta de que todo este circo es grotesco. Ahora Yehu es mi patrón y tengo que hacer gala del profesionalismo. Lo siento, Yehu. Tengo los nervios a flor de piel últimamente, con toda esta historia. Daril, el curro y mi hermanito. Ni siquiera sé si está bien. Yehu se me queda mirando un momento. Luego se levanta del sofá. Vuelve a sentarse a mi lado, haciendo pivotar el ordenador hacia sí. No te preocupes, bella. Yehu está bien. En ese sentido, puedes confiar en la especie de idiota que te sirve de novio. Vaya puntillita. Ed, novio. Eh, sí, lo sé. Al menos en eso puedo confiar en él. Entonces, lo vuestro se acabó de verdad. Todo por un momento. Según Daril, sí. Pero yo espero para mí que no sea ese el caso. Aunque está fuera de cuestión que se lo cuenta Yehu, después de todo él es en parte responsable de lo que me pasa con Daril. Bueno, y si me pongo a trabajar de nuevo. No estamos aquí para darle al pico. Los bonitos ojos grises y Yehu me siguen analizando. Tengo la sensación de que quiere decirme algo. Pero al final se gira hacia la pantalla del ordenador. Vale, vamos. Veamos qué es Yehu. De manera muy profesional, Yehu estudia atentamente mi trabajo antes de sentir con un movimiento seco del mentón. No está mal, pero aún le falta algo. Un toquecito, ¿ves? Parece que le gusta lo que hago. No está mal. Quiere decir muchas cosas que decido tomármelo de manera positiva. Bueno, pero decírlo. Estoy de acuerdo, Yehu, pero precisamente aún no he terminado. Lo sé, bella. Pero tenemos que encontrarle el estilo de Yehu Kicks. Tiene que ser más viril. ¿Lo pillas? Vale. O sea que para ti eso es ser viril. Al rapero se le escapa una risita burlón antes de levantarse delante de mí. El rap de la costa este se caracteriza por su lado sucio. Tiene que exagerarse el cuadrado. Bueno, el cuadrado. ¿Lo entiendes? En teoría sí. Me acomodo en el respaldo de la silla. Y mira a Yehu de pies a cabeza. No parece que le moleste mi manera de mirarle. Al contrario. Uy, esto está fallándome. Vale, ya. Ya veo. El rap de la calle en todo su esplendor más los bimbos y los billetes. ¿Es eso? Bueno, las bimbos. Esta vez Yehu estalla de risa. Un intenso brillo aparece en sus ojitos en cuanto se pone serio de nuevo. Eso es, bella. Eso es lo que les hace soñar a mis fans. Todo lo que impone. Y yo me refiero, y no me refiero solo a los buenos coches. ¿Lo está diciendo en serio? A la feminista que hay en mí le gustaría mucho darle con su imponente pie en sus partes. Pero me contengo. Tengo que hacer una creación para un rapero. Así que tengo que jugar con las reglas del juego. Bueno, se hace tarde. Y tengo que ir a cuidar a Elvis. Ya estudiaremos la virilidad de tu chisme mañana. Si te parece bien. Yo me lanzo una mirada ensoldable. Y me doy cuenta un poco tarde del alcance de mis palabras. Me ríete ante el peligro. Se me escapa una risa nerviosa que me resulta imposible canalizar. O contras, necesito realmente ir a dormir. Eso parece. Me mira realmente de manera extraña. Espero que no siga imaginándose cosas. A menos que sé yo quién imagina. Vale, tengo que irme ya. De verdad. No espera yo... Bueno, a que yo me dé su visto bueno. Recojo mis cosas lo más rápido que puedo. Y me voy directo hacia la puerta de la calle. Espera, te acompaño. No hace falta. Tomaré un taxi. Hasta mañana, sí. Bueno, hasta mañana y gracias. Llego asiento y luego me dice adiós con la cabeza. Paso por la terrácea y corro hacia el ascensor. Cinco minutos después me encuentro en la calle esperando al taxi que he llamado. Cuando por fin llega, salto literalmente adentro y le doy de inmediato mi dirección al taxista. Llego debajo del inmueble completamente muerta. Esta doble jornada me ha dejado destrozada. Y no estoy segura de poder hacer esto durante mucho tiempo. Pago el taxi, subo las escaleras arrastrando los pies. La perspectiva de un buen baño caliente y espumoso me motiva cuando por fin cruzo el umbral de la puerta. El bis me salta encima mientras intento quitarme los zapatos y la chaqueta. Tranquila, peque. Me vas a tirar otra vez. Ya está. Estoy aquí. Qué lástima juega con el pobre. Juego dos segundos con él porque aquello de relajarme un poco y darle el gusto. Entro en el cuarto de baño pegando un gran suspiro de alivio y dejo correr el agua mientras termino de despestirme. Unos minutos más tarde me encuentro capilando en medio de una montaña de espuma con los ojos cerrados. Y yo que quería relajarme. No hay tutía. No, no pienso en tíos. Rectificación. En mis dos trabajos. También trabajo para Joe desde hoy. Me pregunto durante cuánto tiempo conseguiré tener esta doble actividad. Podría dejar Carter Core para consagrarme únicamente a la comunicación de Joe, pero me duele la idea de dejar a Max y Lisa. Dejo de lado mi malestar y mis pensamientos. Intento disfrutar de mi baño como es debido. Es decir, en total calma. Respiro hondo y meto la cabeza bajo el agua cuando de repente alguien llama a la puerta. ¿Ahora quién es? Si hubiera podido golpearme la cabeza en la pared lo habría hecho. Pero no, podría hacerme daño. En lugar de eso grito a través de la pared. Vuelva mañana. No estoy ocupada. Le soplo y pongo más fuerte el agua. Mejor al visitante misterioso. Bueno, pero al visitante, perdón. Aún no he dicho su última palabra. Vuelva a llamar a la puerta aún más fuerte. Esta vez, Elvis se pone a ladrar como un loco. Si no me muevo de aquí, voy a alborotar todo el edificio y los vecinos van a venir a quejarse. Llamo a mi perro a grito pelado con la esperanza de que se calme. Elvis ya calla. ¿Quieres despertar a los vecinos? Para. No sirve de nada. Mi perro ladra aún más haciéndome chillar. Estupendo. No se puede ser más discreto. Al final salgo de la bañera refonfoñando sobre el alborotador que ha venido a perturbar mi burbuja de bienestar. Cuando he dado lo de gritar, yo pensaba que era que el perro iba a venir porque le iba a llamar a ella. Sé que así el perro no para. Me pongo la bata de raso y salgo del cuarto de baño para ir a abrir. Elvis se pone delante de mí y sigue ladrando. Le hago un gesto para que se calle. Cruñe, se aparto de la puerta y vuelvo a su sexta. Yo me acerco despacito y me asusto al oír otros golpes. No, pero ¿esto qué es? ¿Quién es el loco? ¿Quién es? Ninguna respuesta. Pongo el pestillo de seguridad y entreabro la puerta, encontrándome con una sonrisa raciante y dos ojos avellanas. ¡Oh, Dios mío! No lo he dicho. Me quedo pasmada en el marco de la puerta. Me gustaría poder decir algo, pero ahora mismo me es imposible. Déjame entrar. ¿Dejarle entrar? No, no estoy preparada para enfrentarme a él. Vuelve a tu casa, Darío. No tenemos nada más que decirnos. Vale, no me queda otra. Echaré la puerta abajo. Así estaremos en paz. Tú el Lamborghini, yo tu puerta. Vale, está bien. No hace falta tanto. Quito el pestillo y me aparto. Él empuja la puerta enseguida. Darío entra en mi casa, grande e imponente, y en su maldita sonrisa en los labios. Su mirada ardiente está lejos de dejarme indiferente. Ahí tendré que haberle dejado en el pasillo, fin de cuentas. Súper amable y fiera. No sé qué tipo de risa es, pero bueno. Me pongo a reír nerviosamente imaginándole a un entre los brazos de esas magníficas mujeres en el Starlight. Luego mi risa se convierte en una especie de gruñido raro y al final pongo mala cara. Eres un descarado viniendo a mi casa, después de todo lo que me dijiste. ¿Qué quieres? Darío da un paso atrás y levanta las manos, en modo apaciguador. Me gustaría creer que viene para pedirme disculpas, pero no quiero hacerme falsas ilusiones. Vale, ¿sabes qué? No me apetece que nos peleemos tú y yo. Solo quiero que hablemos. En serio, no me va a apetecer pegarme un tortazo otra vez, Dariel. Y espero para armarme de valor. Dariel no dice nada y da un paso hacia mí. Yo me echo para atrás y al mismo tiempo la amenazo con la mirada. No te acerques. Sobre todo quédate bien lejos de mí. ¿No entiendes? Me protejo y cierro mi corazón. Tengo miedo de que intenten gatusarme, cogiéndome entre sus brazos. Correría el riesgo de que me engañara otra vez. Y no me apetece. Mi corazón no soportaría que lo pisotearan de nuevo. Si me acerco, ¿qué harás? Cuando intentas intimidar a alguien, por lo menos asegúrate de poder ejecutar tu amenaza. Otra vez esa sonrisa en los labios. Esa que es desafiante. Maliciosa. La del tío intrépido que no se acobardaría... Bueno, no se acobarda ante nada. Esa que me vuelve loca. La otra paso hacia mí, con la mirada triste y se desvanece un poco el autocontrol que me quedaba. Cojo lo primero que pilla a mano. Solta eso, Jasmine. Te vas a hacer daño otra vez. No estoy de broma, Andarie. Vete antes de que te tire esto a la cabeza. Yo hago lo que me da la gana. Y no me apetece irme. Suelta esto. Tenemos que hablar. Da dos pasos más hacia mí y mando de paseo lo que tengo en la mano con golpe. Reprimo un grito de sorpresa. Me inmoviliza cogiéndome entre sus brazos y manteniendo mis manos detrás de mi espalda. Sus labios se los tengan unos centímetros de los míos y no puedo evitar sentir unas ganas terribles de besarle. ¿Qué me pasa? Tengo ganas de sufrir. ¿Es eso? Y ahora, ferecilla, ¿qué vas a hacer? Es que me lo pone a tiro. Esto seguro que no se lo espera. Dado un segundo, me está palpitando el corazón y decido ignorar a mi cerebro. Me apodero de sus labios y reprimo un pequeño gemido. Mis barreras caen al momento. Tengo ganas de él. Le necesito. Por unos segundos me dejo llevar por mis sentimientos. Mis manos se abren paso bajo su camiseta para tocar esa piel que tanto he echado de menos. Dariel responde enseguida a mi llamada, quitándose rápidamente el resto de la camiseta para que pueda contemplarlo cuando quiera. Me quedo mirándole un instante antes de lanzarme de nuevo sobre sus labios carnosos y calientes. Le deseo y le deseo ya mismo. Las caricias de Dariel se intensifican y me di cuenta de repente de que soy muy débil. Me vienen en mente recuerdos de esa maldita noche en el Starlight y pierdo el entusiasmo. Empujo con fuerza a Dariel con las manos y me alejo a una distancia razonable del objeto de mis deseos. Jasmine. A ver, no es una buena idea caer en su brazo sin haber arreglado nada antes no tiene sentido. Por favor, vete. Su mirada se hace mucho menos juguetona. Se pasa una mano por el pelo antes de mirarme por encima. Para empezar, los dos nos equivocamos en el Starlight. Segundo, he venido porque necesitaba verte. A ver. Le pido que siga con la cabeza, eludiéndole deliberadamente el primer punto al que ha hecho referencia. Pero siento curiosidad y quiero que me pre... Bueno, que precise su necesidad de verme. Dariel da un pasito hacia mí y al mismo tiempo yo di un paso atrás. Max vino a verme. Hemos estado hablando y yo... Se interrumpe y respira como para armarse de valor. Le cuesta encontrar las palabras. ¿Tú qué, Dariel? Hostia. Me quedé solo. Dariel resopla entre dientes. Yo me odio por encontrar tan sexy su debilidad. Es una mala idea dejar que se haga el silencio entre los dos. Una mala idea que sé que vamos a hacer para acabar con él. A ver. Vamos a empezar con este tema. ¿Cómo crees que me sentí cuando me acusaste de acostarme con tu mejor amigo? Lo que yo vi no me lo he inventado. No, por cierto. Besa bien. Por Dios. Pero hay que ver. Y sigue re que erre. Si de verdad he visto lo que pasó, sabe perfectamente que le rechacé. Y ya ni hablemos de lo que has intentado hacerle a mi coche. Contras, Jasmine. ¿Y tú no habías venido a hablar? Cuando recuerdo lo que hice en el parking, en lo que quise hacer, es como si estuviera viendo a otra mujer. Una caricatura de mí misma. Y odio eso. Bueno, bueno. Apenas lo rocé. Ya me enviarás la factura del mecánico, si quieres. Se le escapa un gruñido. Coge bruscamente la camisa del sueño. Y se viste apretando los dientes. Ponla. Oye, tú. Sería mejor que te ocuparas de la deuda de tu hermano. Y ya hablaremos luego del otro. O sea, yo no sé para qué ha venido entonces. O sea, viene supuestamente para hablar. Y en cuanto se toca un punto que no le hace gracia, se enfada y se va. Bueno, se va. Da la impresión de que se va ahí. Levanto la mirada sorprendida. Pensaba que él mantendría su palabra. ¿Acaso Max y Joe se han equivocado sobre él? Pensaba que eras un tipo de palabra. ¿Escondes a mi hermano y luego me dices que me las apañé con eso? ¿Pero qué clase de hombre eres? Darío suspira harto. Luego se aprieta el tabique de la nariz. La clase de hombre que te ponen a ti y a tu hermano a salvo. Pero de nada. Me quedo en silencio entre las palabras de Darío. Me muero de ganas por poder abrazar de nuevo a mi hermanito. Lo he hecho tanto de menos. Darío se me acerca lentamente y se me planta adelante. No intento aguantarme como puedo, sin dejar que note nada. Me muevo un poco para escapar de su cercanía. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Si es cierto, Darío puede ver sin problema lo que sufro. Se me queda mirando unos segundos. Salto en los tacos y luego se sienta en el borde de la cama. Necesito saberlo, Jasmine. Le mantengo la mirada. El tono de su voz es brusco y tajante como si me respuesta fuera decisiva. ¿Qué? ¿Hay algo entre Joe y tú? No, Darío, no hay nada entre Joe y yo. Vale. Mantengo mi dignidad, pero me duele por dentro. Me duele ver que le cuesta confiar de nuevo en mí. ¿Satisfecho? Sin esperar su respuesta, le doy la espalda decidida y me dirigo hacia el salón. El bies levanta la cabeza al verme pasar, pero no dice ni pío. Darío viene hacia mí con una mueca en la cara. Si no deja de hacer ya mismo esa cara soberbia, voy a... ¿Qué? ¿Qué le voy a hacer? Tiene razón. Ni siquiera soy capaz de cumplir mis amenazas. Me piro. La mano de Darío le atrapa a mi muñeca. A pesar del calor que me provoca su contacto, le he hecho una mirada glacial. ¿Le has vuelto a ver? Lo ha dicho bajito. No sirve de nada preguntarle a quién se refiere. Sé que está hablando de Joe. Por un momento pienso que puedo salir por la tangente o no decir nada. Pero Zaril no es tonto. Y tarde o temprano se enterará. Sí, le he vuelto a ver. Vale, eso explica por qué no estabas aquí hace un rato. Te he llamado, ¿sabes? Sus palabras suenan a reproche. Me enfrento a su mirada acusadora como si me enfrentara a una tormenta. Es decir, con mucha dificultad. Te recuerdo que no tenía muchas opciones. Tú me pediste amablemente que me las apañara sola con él. Daril me suelte y se aleja unos pasos. Miranzo una mirada que me deja alada y me pongo nerviosa. Y tú fuiste corriendo a verle. Por supuesto. Tocó los chillos. Tú me dejaste. Un duro silencio sucede a mi grito desesperado. Nos miramos, pero ninguno de los dos nos dignamos a abrir la boca. Se me hace un nudo en la garganta. Reprimo un sollozo y me doy la vuelta. Daril me atrapa por la muñeca y me clava su mirada incandescente en los ojos. Suéltame ahora mismo. Primero me escuchas. Hace ya media hora que dices que tenemos que hablar, pero de momento esto se parece más a un interrogatorio. Jasmine. ¿Qué? ¿Qué quieres, dime? ¿Por qué has venido aquí? ¿Para anunciarme la sentencia? ¿Para volverme loca? A falta de echarme a llorar explotó. Me suelto la mano de Daril y no le dejo meter baza. Porque si es eso has ganado. Un bravo campeón. Echo de menos a mi hermanito. Es un peligro de muerte y tú lo único que se te ocurre es hacerme una maldita crisis de celos. Un brillo que no logro interpretar pasa por sus ojos. Me da una rabia tremenda que después de todo lo que hemos vivido se permita aún jugar a ese jueguecito pueril. Le necesito a mi lado, no contra mí. Ufú, no me gusta ni una ni otra, pero el ultimado no me convence. Esta vez, Saturo, he sido paciente, demasiado paciente, pero con el tiempo he aprendido que para hacer que Daril racione hay que darle fuerte. Así que ahora eres un hombre y te comportas como tal, o iré a ver si el campo es más verde en otro sitio. Pero esta vez de verdad. Daril abre los ojos como platos y sus ojos parecen arder. La vena de su cien está a punto de explotar y a mí me cuesta tragar. ¡Stop! Un ruido infernal resuena en mi salón cuando pega una tremenda patada en la mesita de centro. Me asusto y me echo para atrás hasta chocarme contra la pared. Daril no me quita ojo. Su pecho se ve hinchado a medida que intenta calmarse. Yo creo que sí, que la te yo quedaré. Puede que me haya pasado un poco, pero no se ha quedado corto tampoco. No me esperaba que reaccionara así. Después de unos segundos en silencio, Daril se me acerca. Yo me aprieto lo más que puedo con la pared, con la esperanza de que se detenga. Al final se para medio camino, respira hundo y me mira decepcionado. ¿Estás satisfecha? Has conseguido volverme loco a mí también. ¿Satisfecha? Realmente no, para nada. Habría preferido que se disculpara para empezar en lugar de llegar a esto. No, me habría gustado otra cosa. Ya somos dos entonces. Dejo escapar la presión y me dejo resbalar contra la pared, sin decir nada. Oigo a Elvis lloriquear en su cesta, debido de haber tenido miedo. Le indico con un gesto a mi perro que venga y viene enseguida. Me arrodillo y la caricia y el pelaje con las manos para tranquilizarle. Me levanto y voy a la cocina para buscar un hueso para roer y se lo doy a Elvis. Mi perro lo coge y vuelve a su cesta contentísimo. Le sigo con la mirada y al final me cruzo con la de Daril. Me está clavando una mirada que no logro descifrar. No le quito ojo y me hago pequeña enseguida cuando se me acerca peligrosamente. Tiene razón, Jasmine. Me ha metido la pata. A tope. Y no sé qué decir ni qué hacer para arreglarlo. Veo cómo se contraen los músculos de su mandíbula. Mira por detrás de mí como si estuviera buscando un punto de apoyo para no perder la cara. En ese precioso instante es como si Daril estuviera luchando interiormente contra sí misma. Creo que nunca la había visto tan torturado. Vamos a decir que me llega el alma. Aunque que me perturba la demás indica. Se me embala el corazón. Daril admitiendo sus errores. Es lo nunca visto. No me lo esperaba. Que esté desarmado ante sentimientos contradictorios. Me hace ver hasta qué punto el caparazón que se había forjado no es más que una ilusión. Me gustaría decirle que no pasa nada y hacer borrón y cuenta nueva. Pero eso sería demasiado fácil. No, Jasmine. No es el momento de ceder. Espera a ver qué te dice. Estoy perdido, Contras. No lo entiendes. ¿Crees que me gusta ver en tus ojos que me tomas por el maldito más grande que la tierra haya conocido? No me ha quedado otra más que ser un maldito. Jasmine, en mi mundo estás obligado a protegerte para que la gente no te haga daño. Pero tú llegaste sin avisar. No estabas dispuesto a todo por salvarle el culo a tu hermano pequeño. Me has plantado cara. Te has puesto en peligro. Te has preocupado por mí y de lo que podría pasarme. Has estornado por completo mi maldita existencia. Me encontré a Mats hace unos años. Casi se me había olvidado el dolor que uno siente cuando cree que estás perdiendo a un ser querido. Daril. Déjame terminar, Jasmine. Nunca hice eso. Y no voy a empezar mañana a hacerlo. Te mal he escrito. Así que déjame hablar, por favor. Al principio solo quería divertirme. Me dije que una vez solucionado el problema de tu hermano, cada cual sería por su lado y se acabó. Vaya. Pero cuando te vi con Joe, con Tros, qué patada. Estaba dolido y quise hacerte daño yo con esa chica. Ahora Daril está muy cerca de mí. Casi que demasiado en realidad. Cuando la vista hacia él, me coge con cuidado la cara entre las manos y me clava los ojos. El corazón me va a explotar si sigue mirándome con tanta intensidad. Hay que negarles le da al otro. Tengo unas ganas locas de pegar otra vez mis labios de los suyos, pero aún me retengo. Acaricia dulcemente mi mejilla con su pulgar y me echo temblar. Lo siento, Jasmine. No me importan nada esas chicas. No significan nada. Nada en absoluto comparadas a ti. Con una magnífica sonrisa parece en los labios de Daril. Una sonrisa sincera, pero llena de arrepentimiento. Nada más la habría dejado colgada. Puede que sea un idiota, pero no tanto. Y aunque me vuelvas loco a veces, me importas. O contras, esto es un sueño, por favor. No quiero despertarme nunca. Mamá de leche. He estado esperando este momento tanto tiempo que me he hecho llorar como una papá. La válvula de seguridad de mi corazón suelta de golpe la presión y las lágrimas corren solas. Fiera, piensa que te ibas a alegrar. Bueno, pensaba que te ibas a alegrar y no que ibas a llorar como una madalena. Daril me mira con ternura, me seca las lágrimas con un gesto delicado y me atrevo a hacerle una sonrisa. Es tan imprevisible como sensible, finalmente. Me aparto un momento de él, bueno, un poco más de él para tranquilizarme. Daril me deja hacer y me observa algo perplejo. Le echo una mirada desafiante. Uh, imagen. No me lo esperaba, la verdad. No, ¿para qué, verdad? Bueno, volveré. Vale, ahora, ¿a dónde vas, así? A ninguna parte. Vamos a ver. Así me gusta. Ven por aquí, fierecilla. Me acerca él con un gesto terriblemente convencente y me clava sus bonitos ojos color avellana. Por mucho que intentes escaparte, te atraparé. Estás muy seguro de ti. Yo corro rápido, ¿sabes? No tan rápido como yo. Al decir esto, se abalanza sobre mis labios. Su beso es increíblemente potente. Me tambaleo con el choque de sensaciones que nacen en mi vientre. Luego, le cojo la cabeza con las dos manos y me apodero de su boca como una muerta de hambre. Tengo hambre de él. Pero Daril casi me rechaza suavemente. Le miro sorprendida. No tan depresa. Me vuelve a sonreír. Me pregunto qué estará tramando ahora. Fijo la vista mientras que él muy lentamente pone sus manos sobre mí y empieza a acariciarme. primero las mejillas, el pelo, la cara, luego el cuello, los hombros, va siguiendo por mis curvas y su mirada se ensombrece. Malepito ojo, temblorosa como un día de mucho viento, hiervo en mi interior. Está claro que esto va muy lento para mis sentidos en ebullición. Voy a explotar por dentro o peor, a lanzarme sobre él como una fiera. ¿Piensas volverme loca así aún por mucho tiempo? Lo justo y necesario. Ahora sus manos están recorriendo mis piernas. Va subiendo muy lentamente hacia el interior de mis muslos provocándome un delicioso escalofrío. Cuando levanto las puntas de mi bata de raso me muerdo los labios para ahogar un gemido. Sus manos rozan mi vientre. Mis nalgas exploran mi pecho con avidez. Se acerca y su boca roza mi cuello. Me acuerdo de haber visto la imagen en algún spoiler o algo. Ahora, si cargas, mejor que mejor. Ahora. noto su respiración en la piel. Me vuelve loca. Le cojo la cara y llevo sus labios a mi boca para besarle. Y luego, de golpe, me encuentro entre sus brazos en volandas. Daril me aporta y yo me enrosco en su cintura sin abandonar sus labios. me lleva decidido hacia el sofá y me deja caer sobre él suavemente. Me clavo la mirada en sus ojos febriles y... Estiro los brazos para incitarla a venir más cerca de mí. No se lo piensa dos veces y vine hasta el sofá para besarme. No se lo piensa y... Noto el peso de su cuerpo sobre el mío y de inmediato una ola de placer brutal me invade de arriba a abajo. Le pongo las manos encima, recorro su espalda, encuentro su culo y la agarro. Este tío es mío. No se lo hago entender quitándole la ropa enseguida. Con una sonrisa triunfante en los labios Taril me ayuda a desvestirle y luego me quita la tela de raso que me cubre a toda prisa. Me he hecho una mirada posesiva por todo el cuerpo antes de abalanzarse sobre mí. Y muy le dejo seguir hasta el sumum de la voluptuosidad. El resto de la noche es surrealista. Como siempre desde que nos frecuentamos Taril ya ha abandonado la cama al alba. No me molesta seguramente tenía cosas que hacer y me llamará más tarde. Me levanto me ducho y me visto. Cuando me tomo el desayuno estoy como desfasada contemplo mi apartamento pensativa. Tengo la impresión de haber soñado lo de esta noche y que la cruda realidad me caerá por encima. Tan violenta como un boomerang. Para de ser tan pesimista Jasmine Taril fue sincero contigo. Esta noche te lo ha demostrado abriéndote su corazón. Me encojo de hombros y termino mi desayuno lleno de vitaminas. Ahora mismo no tengo tiempo de andar rumiando nada. Cojo la correa de Elvis y salgo del piso con él para su paseo matinal. Yendo al trabajo media hora después mi mente se pone de nuevo a cavilar. ¿En quién más podría pensar? Su declaración fue increíble. Por fin ha asumido sus sentimientos sin esconderse detrás de una armadura. Solo espero que ningún otro problema venga a estropear esta nueva etapa en nuestra pareja. Entró en el edificio de Carter Corporation con la mente en otra cosa. Debería de estar en plena forma a gritar mi pequeña victoria a quien quiera oírla. Daré la vuelta a mí y sin embargo sigo sintiéndome incompelida. ¿Qué es lo que no va bien en mí? Forzosamente digo yo el futuro incierto de mi hermanito sigue preocupándome tanto. A pesar de todos nuestros esfuerzos no hemos solucionado nada. Voy a tener que hablarlo con Dari. Cruzo el vestíbulo paso delante de la recepción y le hago un pequeño gesto a Lisa que está al teléfono ella es siempre tan profesional. Me paso antes por la cafetería y constato que no hay nadie ni siquiera mi cariñosa responsable de recursos humanos. Pillo mi dosis de cafeína en la máquina y me dirijo hacia el ascensor dirección planta 42 del inmenso emporio del señor Ryan Carter. y pensar que se me había ocurrido seducirle para borrar la deuda de mi hermano. A veces de verdad que no estoy muy lúcida pues no la verdad es que no. Me dio la cabeza resueña y salgo del ascensor con la mirada puesta en mi vaso bien lleno. Doy un paso luego otro y voy hacia la puerta del open space que abro con una sola mano. Pero cuidado. Me asusto y levanto la vista del café. En ese momento me encuentro cara a cara con el dúo de película Cassidy Spark y Gabriel Seymus. Te tocó el gordo guapa. Cassidy se tambalea sobre sus zapatos que yo calificaría de zancos y se endereza pegando un buen golpe con la cadera. Hay que reconocer que tiene cierto talento para eso. No les había visto. O usted está ciega o lo hace drede señorita Anderson o no se pregunta si no sale usted de una comedia grotesca. Levanto la mirada al cielo. Esta mujer es una peste. Prefiero ignorarla como dice el refrán si le das importancia a un burro se creerá que es un caballo. Cassidy me mira chocada más no poder se gira directamente hacia Gabriel para que tome partido. ¿Y todos ustedes creen que tienen potencial para la empresa? En serio. Gabriel se cruza de brazos visiblemente irritado. Yo me encojo de hombros con cara inocente y me aparto dos pasos para rodearlos. Cassidy leje justo ese momento para apartarse ya también y no chocamos las dos. Mi café salta fuera del vaso y yo tengo el reflejo de echarme para atrás para evitar que me caiga todo encima. Con menos reflejos que yo Cassidy recién algo tarde y mi fuerte brebaje matinal acaba de expandirse generosamente por su blusa. Bueno instacarma. A Cassidy se le escapó una especie de grito sordo. El tipo de súplica que podría haberme partido el corazón si no hubiera sido ella la víctima. Con la boca bien abierta está sofocándose con la quemadura del café caliente en su piel. Estoy muerta muerta y enterrada he entrado a algo peor que dejar que Machina y su bandilla hicieran de mí un fiambre. Lo siento de verdad no sé cómo pude si los ojos de Cassidy fueran pistolas yo ya estaría acribillada. Lárguese ahora mismo. Pues nada no me hago derrocar y no espero ni a mi sombra más vale salvar mi curro mientras pueda pero empiezo a tener si las dudas. Menudo idiota no es normal ser tan torpe. Veamos el lado bueno de las cosas puede que así evitemos los aiscotados de escándalo de Cassidy durante algún tiempo. Machina da en su puesto y levanta su cabecita armilgada en mi dirección. Pero bueno ¿qué has hecho ahora para que se ponga histérica de buena mañana? Nada en absoluto fue mi café no pudo resistir la llamada del escote Cassidyano. Machina abre los ojos de par en par y luego esboza una sonrisa rapaz en los labios. Ya veo venir el comentario. Si queréis mi opinión el café no es lo único que quiere sumergirse en su escote en cualquier caso tienes mejor cara que ayer da gusto. Le dedico una pequeña sonrisa y me siento en mi sitio apenas he colocado mis cosas y he lanzado la sesión Mach está de pie delante de mí. Levanto la cabeza y me cruzo con su mirada inquisitiva. ¿Sí? Nada solo estoy esperando a que desembuches nada más. ¿Que desembuche qué? Tus recuerdos de infancia ¿tú qué crees? En serio Mach no sé qué decirte. Con un suspiro teatral Mach inclina la cabeza con la expresión de estar a la vez harto y cansado. Darill vino a verte. Me dio la cabeza divertida Mach jamás pierde el norte. Podría ser ¿por qué? Solo quería saber si tenía alguna posibilidad. Vamos. Me aguanto una risita nerviosa Mach me mira a su carro. No puedo más con este tío. Habrías podido pero llegas algo tarde querido colega. Lo siento. Abre los ojos de par en par y hace como si le hubiera dado una apuñalada en pleno corazón. Es cierto Mach es mi tipo de hombre pero ¿qué se le va a hacer? Siempre lo he visto como un buen amigo. acabas de partir mi corazoncito ya solo me queda tirarme el escote bueno en escote se me atrapa en el escote que no puedo ni pronunciarlo de casi di para olvidar. Estoy segura de que a ella le encantaría tenerte junto a su corazón si es que tiene uno detrás de sus implantes. Explotamos de risa al mismo tiempo pero enseguida nos ponemos serios de nuevo cuando las miradas de nuestros colegas se dirigen hacia nosotros. Venga Jasmine es mi hermano y tú eres mi amigo cuenta. No hay duda Mach es peor que el mismísimo Febei. Vale Daril me dijo que habían estado hablando pero eso no quita que sea mi vida privada. Sería mejor que nos pusiéramos a currar si quieres mi opinión si no Gabriel nos va a pillar. Venga Jasmine suéltalo vino ¿sí o no? Le miro de reojo antes de ponerme a mirar la pantalla pero no puedo evitar sonreír muy a mi pesar lo sabía no me puedo esconder nada. Echa un vistazo al Open Space y se inclina para murmurarme en tono conspirativo. Entonces ¿qué tal fue el reencuentro? ¿Qué quieres que te diga? Estuvimos hablando nada más. ¿Qué? Nada más y yo que pensaba que tendría detalles jugosos. No, pero para ya un poco. Bueno no tengo nada que contar más allá del hecho de que estuvo los ojos de Matt tienen un brillo malicioso entusiasmado apasionado acaso tío que es tu hermano es más fuerte que yo la cara que está poniendo no tiene precio iba a decir que estuvo demostrativo más levanta las cejas claramente sorprendido siente curiosidad está claro demostrativo estamos hablando de mi hermano Dalil Ortega ese mismo se ha comportado como un hombre y ha asumido sus sentimientos increíble ¿no? esta vez mi colega sirva con admiración parparea varias veces como para asegurarse de haber oído bien pues vaya esto no me lo esperaba de modo que es más serio de lo que yo pensaba agradable el comentario estoy a punto de hacerle el comentario pero enseguida cambio de opinión no vale la pena hablar más del asunto todos sabemos que Dari no es un tío perfecto ¿y qué dijo exactamente? que no es asunto tuyo venga Yasmin a mí me lo puedes contar todo sigue soñando terminaré por saberlo tras decir esto Max vuelve a sentarse a su puesto inmediatamente para ponerse con el papeleo yo hago lo mismo pero mi mente da vueltas a cien por hora Dari y yo vamos en serio se me dibuja una sonrisilla al recordar su declaración de la noche pasada pero pronto salgo de mis pensamientos cuando mi teléfono se pone a sonar en mi despacho no sé quién es pero ante la duda acerco la mano y corto rápidamente el sonido antes de que todo el open space se ponga a mirarme dejo que pase en unos minutos el tiempo justo para asegurarme de que nadie ha visto nada y miro la pantalla no es yo al final ha tenido que bueno ha terminado por enviarme un mensaje lo abro y me pongo a leerlo ¿corrante un buen plato? ¿te tienta? pronto el ceño me cuesta imaginarme corrando en el ordenador y comer al mismo tiempo te creo una respuesta en ese sentido difícil comer con un ordenador tal vez otro día la respuesta de Joe no se hace esperar otro que no pierdo el norte buena comida y luego tajo mejor así aunque hayamos dejado las cosas claras entre los dos creo que es muy mal la idea no estoy a punto de rechazar esta pseudosita maquillada cuando recuerdo que Joe tiene el destino de Jason entre sus manos suspiro y cambio mi mensaje en ese sentido en ese caso que ir para la cena de negocios que nos vemos esta noche pues yo voy a aprovechar y lo voy a dejar aquí así que nada espero que haya gustado un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente y adiós